Bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales vamos a hablar sobre Maya y va a ser un tutorial bueno, una serie de tutoriales muy básicos así que vamos a empezar para ello vamos a abrir Maya y vamos a explicar el funcionamiento de Maya a la hora de guardar archivos y como trabaja Maya utiliza un grupo de carpetas que se llaman proyectos para ello para crear nuestro proyecto tenemos que ir a la carpeta file project window bien, una vez que hemos cargado aquí le vamos a indicar el nombre de la carpeta que contendrá una serie de carpetas que son todas estas las cuales podemos renombrar si queremos y que contendrán todas nuestras escenas audios, render, etc. bien, para empezar daremos a new y le pondremos por ejemplo iniciación Maya y luego le vamos a indicar la carpeta donde queramos guardar este proyecto bien, la seleccionamos y por ejemplo vamos a ir a ver voy a buscar una carpeta que tenía preparada vale, aquí tutoriales y la selecciono aquí cuando le de aceptar voy a abrir la carpeta donde la estoy guardando ahora mismo no está la carpeta iniciación Maya cuando el momento le de aceptar bien, veré que se me ha creado la carpeta y dentro de esta habrá toda la serie de carpetas que contendrán bien lo siguiente importante es guardar nuestro archivo digamos nuestro trabajo una vez que hemos trabajado le daremos bueno antes de ese paso es muy importante indicarle a Maya con qué proyecto estamos trabajando bien y esto se indica en File Set Project le vamos a decir la carpeta que hemos seleccionado y ahora sí cuando le damos a guardar salvar escena se va a ir directamente a la carpeta que teníamos que hemos creado dentro de la carpeta escenes que este va a ser su lugar para guardar nuestros archivos por ejemplo ejemplo 01 y guardamos si nos vamos a nuestra carpeta dentro de iniciación Maya en escenas vamos a tener nuestro archivo por ejemplo si le damos a guardar cómo aquí podremos grabar otra versión de nuestro archivo nuestro proyecto digamos no es proyecto sino el archivo que estamos trabajando y yo aconsejo guardar hay dos formas de trabajar Arcee y Binary yo recomiendo trabajar en Arcee ya que puede ser que hayan problemas pero bueno los dos archivos están bien uno lo que hace es que guarda más información y el otro son cosas más avanzadas que se pueden recuperar por si se estropean entonces para no preocuparnos vamos a grabar como Arcee bien es interesante trabajar con los proyectos porque también va a encontrar la ruta de las texturas cuando pongamos en nuestros objetos imágenes para ponerle textura a nuestros objetos siempre deberíamos guardarlas aquí en Source y Mail aquí podemos crear más carpetas guardar todas las que queramos y así siempre digamos que estamos trabajando con varias personas y queremos llevar nuestro proyecto a otro ordenador o a otra persona con que les demos la carpeta entera de nuestro proyecto él en otro ordenador dirá set project seleccionará la carpeta que le hemos pasado y ya toda la ruta de texturas saldrá bien no habrá que volver a cargarla ni buscar entonces pero bueno esto poco a poco lo vamos a ir viendo esto es lo más importante luego otra cosa importante a la hora de guardar archivos es por ejemplo si yo me creo una esfera y estoy trabajando he hecho varias modificaciones una cosa buena que tiene Maya es este incrementar y salvar que es lo que hace te graba el archivo como uno nuevo y te pone una numeración por ejemplo vamos a darle vemos que se ha guardado si vamos a nuestro archivo a la carpeta escenas vemos que tenemos ejemplo 0.1.0001 entonces nos ha creado un archivo exactamente igual hasta donde hemos hecho los cambios por ejemplo que digamos que yo he cogido escalado y he modificado cualquier cosa de la esfera por ejemplo voy a mover esto pues para no perder digamos hay veces que pueden romperse digamos los archivos y no poder abrirse suele ocurrir a veces entonces una forma buena de trabajar es ir guardando de esta manera cuando hagamos cambios bastante grandes siempre yo recomiendo darle incrementar de esta manera fijaros que se vuelve a crear el archivo 0.0.2 bien y esto es lo más importante a la hora de trabajar con nuestros proyectos también fijaros que en la carpeta del proyecto pues tenemos script escenas sonidos es muy importante ser ordenados e ir guardando todo lo que vamos haciendo por ejemplo a la hora de hacerlo en render si yo hago un render de cualquier se va a ir a la carpeta imágenes bueno en el caso que utilicemos el montón de render de Maya que viene por sí en el caso de otro motor de render ya veremos pero siempre se guardan en la carpeta del proyecto entonces aquí en imágenes yo suelo guardar siempre los renders que he hecho y de momento para empezar con Maya esto es lo más importante entonces seguiremos dando pequeños trucos y iremos avanzando poco a poco en siguientes tutoriales y 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 i y